Como ustedes saben, seguimos trabajando en los 7 kilómetros de la zona norte del centro histórico, estamos ya prácticamente en la recta final de todas y cada una de esas avenidas, por supuesto incluyendo también la 16 de septiembre, lo que implica la peatronización de la misma. Hemos estado también invirtiendo en todas y cada una de estas calles el tema también de inversión para la pintura de fachadas y vamos también avanzando, por supuesto ya para poder concluir los trabajos a finales precisamente del mes de octubre y durante este mes de octubre que estará prácticamente por iniciar. Habíamos comentado, de hecho algunas de estas avenidas estarán listas a principios de este mismo mes, la próxima semana podríamos ya poder estar avanzando para finalizar la entrega de las diferentes calles. En cuanto al tema de vestigios, no sé si podamos informar ahí secretario que tengamos...